En el marco del Día Mundial del Agua, le diremos en qué acciones desperdiciamos más el recurso. Los detalles en Punto de las 8 de la noche por Meganoticias. Hoy es el Día Mundial del Agua. ¿Cuántos litros de agua gastan diariamente los laguneros? Los detalles en Punto de las 8 por Meganoticias. ¿Cuál es el Día Mundial del Agua?